Bienvenidos a Cien Comerciales, esto es Room To Be Recorded, Pepe Torre les saluda en mi libro favorito del Dr. John C. Maxwell, las 17 cualidades esenciales de un jugador de equipo, yo digo de un colaborador de equipo, dice la 14. 14. Practica el mejoramiento personal, para mejorar el equipo supere usted, por ahí se debe de empezar, y hace rato estaba con una persona en TikTok escuchándole, donde hablaba de pues todas estas cosas que te venden, los que te van a ser millonario en las redes sociales, dice pero espérate si vas a trabajar conmigo lo primero que tienes que hacer es mejorar tu persona, es por ahí por donde tienes que empezar, a mí me costó mucho trabajo entender eso, en el 2007 por allá cuando ya lo tomé en forma, pues me di cuenta que estaba cometiendo un grave error por no hacerlo, ¿no? John Wooden decía usted por alcanzar la perfección va a estar luchando, pero la perfección es imposible, sin embargo esforzarse por la perfección no es imposible, haga lo mejor que pueda bajo las condiciones existentes y esto es lo que cuenta. Y fíjense qué interesante está porque yo conozco muchos casos donde la gente se está esperando arrancar su proyecto o la gente se está esperando para dar ese 100% o para ir por esa milla extra en la organización donde están participando porque no tienen una los recursos o porque no tienen las condiciones ideales, pero se tienen ellos mismos y ellos mismos se pueden mejorar todos los días y al ver esa mejora todos los días pues se van a sentir bien. Ayer estaba platicando con mi hija porque cambiamos nuestra estrategia de entrenamiento y decidimos ir los miércoles a nadar en la mañana a las cinco de la mañana y le dije que dentro de los tres deportes que practicamos nadar, correr y andar en bicicleta, nadar ya para mí es el más relajante, sí demanda y todo, pero pero ya lo disfruto mucho y le dije que aunque todos los días hago ejercicio a las cinco de la mañana, hacer un especial el miércoles nadar fue súper relajante, fue muy refrescante, fue como que liberó mucha energía negativa y cargó de mucha positiva y entonces me hace mucho sentido. Por eso en el programa cuando estoy trabajando con mis emprendedores, pues le voy a hacer ejercicio. Si no hacen ejercicio, pues van a perder muchas oportunidades, van a perder muchas piezas, se van a caer colgando en muchas cosas y también se van a privar el beneficio de aprender lo que es esforzarse y dar ese paso que nos lleve al siguiente paso y luego al siguiente paso y que aunque no se van los resultados porque aparentemente no hay, ustedes se dan cuenta que si están ganando y están ganando condición física, capacidad pulmonar, su sistema circulatorio funciona mejor, son más creativos, ¿de acuerdo? Si avanzas y en el proyecto también es así, haces muchas cosas todos los días y de repente no se ven esos resultados pero si está creciendo, se está moviendo la aguja, ¿no? Entonces yo creo que el mejoramiento personal es lo que va a ser el reflejo de cómo vamos a llevar nuestro emprendimiento, así que se lo súper recomiendo. El libro es fantástico, delicioso, las 17 cualidades esenciales esenciales de un jugador, entre paréntesis, yo digo colaborador de equipo, de el doctor John C. Maxwell, dice, ¿cómo llegar a ser la persona que todos desean tener en sus grupos? Gracias por escucharme, esto fue el Room To Be Recorded, aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.